hola a todos que sean muy bienvenidos y hoy vamos a compartir con ustedes una leyenda de méxico y es la leyenda del pájaro y es un pájaro muy especial quieren saber por qué pues vamos a contar la leyenda hace mucho tiempo el pájaro todo pertenecía a la realeza de los animales cuentan que su físico lo hacía sentir superior a todos los demás con un plumaje frondoso con colores brillantes que resaltaban a la luz del sol esta superioridad lo hizo vanidosa y banal tanto que ni siquiera se preocupaba por recolectar su propia comida o hacer su nido estas actividades se las dejaba a otras aves que consideraba inferiores su vida se basaba en socializar y regocijarse de sus bellas calidades físicas pero un suceso lo cambió todo una tormenta inesperada dicen que choc el dios maya de la lluvia tenía preparada una tormenta pero como él amaba a los aves les advirtió que se escondieran y construyeron algún refugio en el que pudieron resguardarse el ave más sabia de todas el búho anunció el suceso e inmediatamente el carpintero el tucán el colibrí los loros y todos los demás empezaron a trabajar arduamente para construir el lugar donde se esconderían el pájaro todo era muy arrogante no se movía y siempre presumía una cola muy larga llena de plumas del lado al lado haciendo un movimiento de péndulo decía mire mi cola que bella es pasó un rato y la tormenta comenzaba fue entonces que el pájaro se dio cuenta que por andar de arrogante no tenía preparado un escondite afortunadamente encontró una cueva abandonada así que la utilizó para esconderse de la lluvia sin embargo dejó su cola fuera del agujero inevitablemente su cola terminó arruinada pero sin darse cuenta y siguiendo con su vanidad salió para posarse en una rama y decirles miren no me pasó nada yo no construí no estuve trabajando como ustedes y aquí estoy todos comenzaron a reírse y él al no entender miró su cola para finalmente descubrir la terrible tragedia asustado buscó el resto de sus plumas que alguna vez lo acompañaron sin embargo ya no estaban más no puede ser que le pasó a mi cola dijo profundamente desilusionado el pájaro no pudo soportar las burlas así que voló como pudo para esconderse en la cueva más alejada posible así fue como desde entonces y hasta la actualidad esta especie hace su nido en cavernas y no socializa con otras aves ahora vive con vergüenza y miedo a que lo critiquen según esta antigua leyenda maya esperamos que les hayan gustado gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en el próximo vídeo adiós